Hoy día, sábado 9 de marzo, lo que nos encuentra el día de hoy es una feria conmemorativa al Día de la Mujer, una actividad organizada por el gobierno de la provincia de Entre Ríos en el marco de la Semana de la Mujer. Y esta tarde, a partir de las 18 horas, nos va a encontrar con más de 200 emprendedoras de distintos puntos de la provincia que se van a hacer presentes para ofrecer sus productos al público visitante. Vamos a tener una feria de economía social, también va a estar un espacio gastronómico con un patio de comida que estamos armando a lo largo y a lo ancho de la plaza, con mesas, con sillas, totalmente libre y gratuito para que la gente pueda disfrutar y además pueda acceder a gastronomía regional. Todo esto acompañado en un marco de shows infantiles, musicales, para todo el público visitante, para que los pueda disfrutar. Productos es de lo más diverso, hay productos vinculados a la parte de textiles, marroquinería, juegos infantiles, billutería. Los productos representativos de la economía social, va a estar presente también la marca Manos Entre Ríos, que es una marca del gobierno de la provincia de Entre Ríos para la economía social, para promocionar la economía social, para valorar las cosas que hacen los emprendedores de la economía social en nuestra provincia y va a ser súper amplio los productos que se van a poder conocer, que se van a poder valorar y también que van a estar con la posibilidad de comprarlos. Y todo esto acompañado de lo que es gastronomía regional, lo que tiene que ver con cervezas artesanales, jugos, tragos, productos a base de pescado, carne ahumada. También va a haber alimentos intact, para aquella gente que tiene alimentación diferenciada. Y todo esto en un marco, como te decía, de shows infantiles y musicales que van a estar desde las 18 horas. Vamos a ver una folclorista de diamante que se llama Diana Zapata, después va a haber una banda de victoria que se llama Nemo Piri, que también hacen folclore. Una chica de Federación, Madre Galena Otamendi, que tiene una voz impresionante, una voz joven, folclorista que también es muy buena. Los shows infantiles van a estar a cargo de una maratón de circo, que va a haber shows para los chicos, para los padres, bien interactivos, unida y vuelta, que sea divertido. Y cerramos a pura cumbia a las 23 horas con Gildas, una banda de cumbia.